No me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí No me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti No me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí Y no me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti Yeah, yeah Lo nuestro ya se murió Lo siento si te dolió No fui yo quien decidió Fuiste tú que lo odió Que pa' te cancelo de nosotros No me rompiste el corazón Ya yo lo tenía roto Por eso ni te amo ni te odio Alzando botellas en tu velorio Esta noche me amanezco Que me quisiste, te lo agradezco Ey, pero no te pertenezco Hoy voy pa'l agua pa' ver que pesco Baby, tú eres un atraso Con lo que tú quieras en Facebook Que yo no te voy a hacer caso Echa pa' allá, no me echa el brazo Y no me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí Y no me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy Ni un poquito pa' ti No me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí No me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy Ni un poquito pa' ti Yeah A ti nadie te llamó, arranca pa'l carajo Hoy es noche travesura, hoy es pata abajo Quieres vacilar, te tengo un atajo Son de recetario que un pana me trajo Yeah, yeah Yo nunca la dejo caer Hey Dale en rola pa' aprender Bebé, de qué cojones eso fue ayer Uh Sorry, te tocó perder Ey Me vio con otro y se mordió Dime, mami, ¿qué te dio? Me cago en la madre que te parió Contigo yo no vuelvo ni pa' Dios Yo lo que quiero es perreo Yo no como miel, dime, no pa'l bellaqueo En bajita no me veo La madre del que me jode el jangueo Ey Mira puñeta, no me quiten el perreo Yo no voy a permitir que me chame en la madre que te parió Es que diras no tipo mi Hollow Yo no tengo mi墓 No me dijeron